Pero el que busca, encuentra Me gusta ese merenguito Pedrico, eso no es un merenguito No, yo sé que no, pero Espérate, oiga, oiga Es bonito Oiga, 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 oiga Oiga ese entradito Es bonito Te va a morir, Juan Carlos Dale, dale pa' atrás, dale pa' atrás Oiga que entradita, oiga, oiga El que quiere puede Y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala Te aseguro el que busca, encuentra El que quiere puede Pero el que busca, encuentra La cosa está mala Y el que busca, encuentra Le gusta, le gusta, Federico Bueno, bonito Eso qué, entonces, ese ritmo qué Bueno, ese ritmo, no, eso no es un son No Ni un merengue No, ni un merengue Tampoco No No el guarayo, porque las guarayas se bailan diferentes Sí Eso viene siendo como un son No No un son tampoco No Es una salsa, Federico No vamos a complicarla Una salsa Una salsa Para bailar salsando Salsiado Salsiado Eso se baila salsiado La cosa está mala Pero 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 Federico No me cambie la voz No No me cambie la voz Cante normal Vamos a ver Vamos La cosa está mala La cosa está mala Pero El que busca encuentra La cosa está mala Y el que busca encuentra La cosa está mala Pero El que busca encuentra Federico Un solfeo Un solfeo Ahora Un solfeo Un solfeo O sea al final que usted diga Al final que usted diga Tan mala La cosa está mala Pero El que busca encuentra Ya Ay Pero El que busca encuentra Diga 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 Tan mala La cosa está mala Ya Pero Lo que encuentra Tan mala Pero Lo que busca encuentra El gran final ahora Ay Ay Dios mío Pero Federico Pero vamos a una cosa Al lado de usted Hay un gran cantante Ese muchacho cantante ¿Qué? ¿Se al panquillo? ¿Lo abrazó? ¿Él lo abrazó? ¿Cómo ha dejado? Ese muchacho cantante Federico Dígale que se Preséntese Entrevítenlo Federico Dígale buenas tardes Al programa Buenas tardes Al programa joven Buenas tardes Que pregúntele su nombre ¿Cómo usted se llama? José Montoro Es un gusto Para mí Conocerlo ¿Cómo que se llama Federico? José Antonio ¿Cómo que se llama Federico? Federico ¿Cómo está un animador? Federico 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 Usted va a asumir el rol Como que soy yo Póngase aquí Federico Aquí 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 Usted se siente ahí Ok Entonces Dele la bienvenida Al programa Tenemos un cantante Entonces ya usted sabe Federico Ok Póngase su audífono Su audífono Su audífono Su audífono Federico Aquí está Venga Federico Federico Usted es el conductor En este momento De este programa Está bien Usted está entendiendo Lo que le estoy diciendo Exactamente Bueno Ok Empezamos Entonces Vamos a continuar Con este programa El mismo golpe Venga Federico Díaz ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted joven? Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Por haberme invitado A su programa Le doy la gracia Y el gusto Tengo el gusto En conocerlo Y le doy la gracia Por estar aquí Con nosotros Esta tarde El gusto es mío Exactamente Usted me dice Que usted es muy encantante ¿Qué es lo que te hace? Sí Bueno Yo estoy presentando Un show En Ifa Villas Bávaro Que se llama Show Emociones ¿A dónde? En Ifa Villas Bávaro Bueno Pues yo tengo el gusto De que usted Me dé su opinión Y me presente Lo que usted sabe Tíreme un disco De lo que usted sabe Ahí Ah El disco Bien Exactamente Pero Federico ¿Usted no le nota algo raro A él En su En hablar En su manera de hablar Bueno Yo le noto a él Que él parece que Conviesa como gente Que vienen de allá afuera Sí Más o menos Como de dónde Usted cree que viene Bueno Puede tener La conversación Del extranjero Sí El conversación Del extranjero Pero de dónde El dominicano También Pero más de allá Que Díaz Quil Sí Exactamente Pero más o menos De dónde Federico Más o menos O sea Continente europeo Exactamente Sería del continente europeo Si yo digo Si yo digo Olé Oye Oye Federico Olé ¿O qué pasa tío? Puede ser puertorriqueño Sí Sí Un puertorriqueño Un puertorriqueño No 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 Pero yo creo que él me demuestre Algo de lo que él sabe No No está bien Pero Defíname la nacionalidad La nacionalidad suya Aparece Puerto Rico No Está un poco más Más lejos Está en Europa Europeo 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 Sí Usted es europeo De Europa soy yo Me lo parece que si su conversación significa que usted es europeo No, no, no Europeo Europeo Ok, entonces ¿De qué país de Europa pudiera ser Federico? Bueno, puede ser de Si es de Europa Puede ser de No es español No es De Europa Porque hay un puertorriqueño que se llama España ¡Eso! ¡Eso es español! ¡Eso es español! ¡Eso es español! ¡Eso es español! Y entonces Continúa Se está cayendo la entrevista Federico Continúa Y con su Dico Otro Me pasa a mí el relevo Pues bueno, soy José Montoro, ya lo he dicho antes Y nada, estamos aquí presentando nuestro nuevo disco Que se llama Cara B En lo que estamos escuchando Este single se llama Sexy Love ¿Cómo así? ¿No le gustó el presentador? Espérese, el single, lo que está presentando es un single Lo puede presentar No, no, lo estamos oyendo, pero es un single En que sea un single En que sea un single, lo puede presentar En que sea un single En la lenguaje de ellos En la lenguaje de ellos Lo que ellos saben de su lengua Puede cantarlo ahí El lenguaje Que le queda bien todo ahí Ok, pero el single Espérese, ¿a esta hora? ¿Que presenta un single a esta hora? No, naturalmente, es temprano todavía Ok Para un single a esta hora, es temprano Y acá mañana me falta muchas horas Ok, está bien De aquí para mañana falta Yo sé qué buena Eso está claro De aquí a mañana falta muchas horas Todavía está bien las horas Sigue faltando Encribe una gira que tú estás haciendo aquí en República Una serie de presentaciones, ¿cierto? Perfectamente, sí Sí, así es Muy bien El show se llama Emociones El show se llama Emociones Porque lo que intentamos transmitir Sandra y yo Es mucha emoción Para el público Entonces, estamos presentando dos canciones cada uno Mi caso es Sexy Love Que tengo un featuring con Vaqueró Oh, pero mira que bien, Vaqueró, correcto Sí, sí, sí Además, nos hemos hecho muy buenos amigos Y nada, este sábado va a estar conmigo cantando allí también Ahí está el featuring con Vaqueró, ¿eh? Sí, en esta canción Está para el final de la canción Ah, bueno, pero vamos a oírlo para oír a Vaqueró también En ese sentido Y de verdad que creo que es una combinación buena Sí, muy buena Para fines de conseguir mercados en ambas partes Exacto, porque yo me lo voy a traer para España Y él me trae para aquí Entonces, vamos a hacer un 50-50 Vamos a intentar a ver si podemos hacer algo aquí Muy bien, me gusta, me gusta la idea Ahí está, vamos a escucharlo Dios mío, José Montorio ¿Qué? te quiere le federico que la gente está fascinada con su rol de entrevistadores bueno gracias por todo que siempre tenga oyente de mí me gusta que tengan el honor exactamente que le ha parecido el tema de josé federico bueno me ha parecido muy bien porque veo que eres español y sabe lo mejor que eso fuese sí que es verdad que le dio ese toque a la canción latina tan buena pues hombre exactamente entonces el show cuando se presenta si lo presentamos cada sábado hasta el 7 de junio tenemos una presentación cada sábado y tenemos una hora de duración del show y nada estáis todos invitados ya hemos hablado con vosotros para ver si os venís con alifa villasbávaro y os presentamos el show emociones con vosotros los otros o sea para los españoles es vosotros para los españoles nosotros pero para nosotros es nosotros no 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 ustedes 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 es de nosotros pero vosotros es de ellos ah ya ok entonces de quién vosotros de quién vosotros de ellos ah de ellos de ellos y ellos y nosotros de aquí y vosotros y vosotros y vosotros de ustedes dios mío no de nosotros dios mío que bueno se repite la información por favor tenemos que ir para allá para villas bávaro villas bávaro para presentar el show emociones que estaremos cantando jose montoro que soy yo y sandra polo que es mi compañera un show de una hora de duración 30 bailarines y más de 50 cabezas móviles una pantalla de led gigante cabezas móviles son robots son robots son robots son robots y robots y no le vayan a España eh cabezas móviles cabezas móviles cabezas móviles ya las decimos cabezas móviles cabezas móviles cabezas móviles aquí decimos cabeza hueca cabeza hueca con color si si no además también acuérdate que en España no es jipeta como es la monovolumen monovolumen así no furgoneta 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 pero la monovolumen aquí monovolumen es correa hablando muro monovolumen tampoco es carro es coche es coche el celular es el móvil es el móvil y a los teléfonos de la calle a los teléfonos de la calle las cabinas teléfonos o locutorios 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 un locutorio un locutorio un locutorio no es BMW es BMW 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 exactamente es el locutor el wifi el wifi hay wifi hay wifi 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 hay wifi el cd y el dvd el dvd el dvd exactamente acuérdate que ese el ordenador lo importante es que sexy love que es mi single se dice en todas las en todas las y te digo aquí lo que es single no 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 me lo explicaron ya tuve te dio mucho gusto tuve tuve jajaja 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 jajajaja jajajajaja jajajajaja jajaja oh padre dios mío el mismo golpe jajajaja jajajaja